Toma' donde la mano yo me voy con él Toma' donde la mano yo me voy con él A donde el mar Toma' donde la mano yo me voy con él Toma' donde la mano yo me voy con él Toma' donde la mano yo me voy con él A donde el mar Ay, sí, Jesús, me desayuné Déjalo todo y ven conmigo Hoy yo mi mano la pongo en la suya Y me voy con él Tomado de la mano yo me voy con él Tomado de la mano yo me voy con él Tomado de la mano yo me voy con él Tomado de la mano yo me voy con él Tomado de la mano yo me voy con él Tomado de la mano yo me voy con él Tomado de la mano yo me voy con ella Si mi Jesús, me desayuné Déjalo todo y ven conmigo Yo voy mi mano la pongo en la suya y le seguiré, sin mi Jesús, sin mi Jesús, pero se ve, déjalo todo, y ven conmigo, hoy yo mi mano la pongo en la suya, y me voy con él, tomado yo me voy, tomado de la mano yo me voy con él, tomado de la mano yo me voy con él, tomado de la mano yo me voy, a donde me voy, tomado de la mano yo me voy con Cristo, tomado de la mano pa'rriba, pa'rriba, tomado de la mano yo me voy con él, a donde me voy con él. Aleluya, me voy pa'rriba, me voy pa'rriba, me va a ir jugando lo que se va pa'rriba, pa'rriba, cuando Cristo venga yo me voy, yo me voy, yo me voy, levanta su mano y diga que usted se va pa'lá, Aleluya, yo me quiero ir contigo, Señor, aunque el mundo perezca, yo quiero estar allá arriba contigo, Arriba, Aleluya, con manos de la mano yo me voy con él, tomado de la mano yo me voy con él, tomado de la mano yo me voy con él, Arriba, Aleluya, con manos de la mano yo me voy, Arriba, Aleluya, con manos de la mano yo me voy, yo me voy, yo me voy, ¡Gracias! ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Cuántos se quieren ir con él? ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús!